Tengo acá colgado la moneda de las mellizas, que son muy febres, de un lado está Charo y del otro lado está Vera, y lo voy rotando Es como tener a las cejitas colgadas pero en forma de... Es mi moneda Es la moneda de dos caras, es muy linda la moneda de dos caras Pero aparte, ¿sabes por qué? Porque eso en un momento dicen, a ver, cuando están discutiendo, ¿qué pasa? Pará, mamá se saca la moneda, plom Que tiro mal, tiro mal, a ver quién cobra hoy, a ver quién cobra Mira, la que sale es la que cobra ¿Cómo es? Golpéla, golpéla que se aborra Se nos va, se nos va Bueno, y sale una y vos le decís, hoy le tocó a ti Entonces, eso va a poner... igual son muy tranquilas, dijiste En casa no tanto a veces, son muy buenas para el exterior Se portan muy bien cuando los chicos se portan tan bien afuera y tan mal en las casas Hay una... son rebeldes conmigo, esa es la sensación Porque ayer estuvieron todo el día con los abuelos, se portaron genial Y cuando llegaron a mi casa, empezaron a portarse mal Para mí es un acto saludable Para mí está muy bien, porque uno debe permitirse con las personas que más quiere dejarse llevar y ser como él Es el maltrato Es el maltrato a los padres Las dos se agarran y cocinamos a la casa Ahora es quilombo Te vamos a revolver en las bombachas a mamá, los calzoncillos a mamá Porque es injusto, sí, es injusto, los hijos no son justos Los hijos te absorben y te dan lo que quieren darte en el momento que vos querés Ellos quieren, no en el momento que vos querés Saben que los vas a querer igual a cada quilombo Que te traté mal y todo Absolutamente ¿Entonces van a la escuela y se portaron? ¿Qué pasó, Merani? ¿Quieres aportar algo, señor Merani? Con el tema del... ¿Cómo, cómo? Es discutible si uno los va a querer para siempre Si no podés querer para siempre a tus hijos, no podés querer a nadie No, no los puedes reemplazar también por hijos de otros No seas hijo de puta No hay nada que odie más que el hombre que reemplaza a sus propios hijos por los hijos de otros Que me quieran Cuando se van, dice que es un tipo que va a vivir con la mujer que tiene pibes Y se lleva mejor con los pibes de la mujer que con el propio ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ese es lo peor! ¡Ese es el peor tipo! La peor clase de tipo, la peor clase de tipo para mí Y eso cuando haces una... Los chicos ven eso y dicen ¿Cómo reacciono? Me drogo ¿Cómo el hombre? Claro Me drogo Me drogo Me compran droga Papá se fue con los hijos de la otra mujer No compiten por tu amor y te quieren más No, no compiten por tu amor, hay un dolor ahí que se quiebra para siempre Hay un dolor que no hay forma de sacar Ese chico no tiene más fuerte, Picasso Ahí hace puta Papá no me quiere más Yo cuando era chica que mi papá no se va a dar con la chica mono y la tipa ¡Qué bueno eso! La chica mono Eran la chica mono La chica mono y la tipa ¿Qué ves vos? La tipa se le dice siempre a la mujer nueva Claro O sea, es así, toda mujer que es más o menos de mi generación sabe que se le dice La candidata, la tipa, la otra, la puta La mina La mina Nunca se le dice el nombre La boluda también No, 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 la hija de puta La tipa La conchuda La conchuda La conchuda, la tipa La tipa tenía una hija La chica mono Porque la chica mono Era linda No, no era fea Pero mi mamá me contó que hacía muchos años, mirá esto y los cuentos de mi vieja, ahora va a llamar y va a decir ¡Mentira! ¡Evo y flores mi mamá! ¡Evo y flores mi vieja! ¡Mentira! Me contó que cuando ella se enteró que mi papá salía con la tipa, fue con mi tía a la calle Cachimayo, donde vivía, para verla. Y no sé, esto debe ser mentira, obviamente, lo anterior debe ser mentira. Porque no creo que... A mí me lo imagino a mi vieja yendo a buscar a una mina para decirle ¡Eh! ¿Qué estás con el tipo que yo quiero? ¡Olvidate! ¡Llévatelo! Chiche peronista, chiche de otra época. Entonces, chiche peronista dice que abrió la puerta y que la chica mono estaba en una jaula, porque era un mono. Mentira, obviamente. Y a mí me lo contó de chica y entonces ¿Cómo le quedó de nombre? La chica mono, porque estaba en una jaula. Ay, pero qué linda fantasía, porque sabés que... Pensar que la otra está encerrada. Es hermoso, pero la otra que estaba encerrada se ve que la sacaban nada más que los domingos cuando yo tenía que salir con mi papá. Entonces salíamos, mi papá, mi hermano, yo, la tipa y la chica mono. ¿Y no te daba miedo a vos que te encerrara en la jaula? No, a mí me daba una... Eran unos celos que me moría, pero me moría. Es más, creo que dejé de salir con mi papá durante dos o tres meses porque no toleraba que estuviera ella. No entendía. No, 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 mi papá no lo entendía, pero era como que nunca lo comprendió mi papá del todo. Dice que el hombre comprende poco. Pero por qué no te miras, este no te da, ¿por qué no te gusta? Elita, elita no está bien. ¿Cómo no son todos amigos? ¿Cómo voy a ser amiga de la chica mono? Y a parte de mis chiquitos. Dice, Ali no está, no está Eli muy bien, ¿eh? No me habló en todo el día, no sé qué le pasa. No se hablaban mis padres. No se hablaban de ninguna manera. Dámela. La puerta de calle me nos dejaban salir, ¿sabes? No lo puedo. Hermosa infancia, que es el lugar que lo pienso. Pero bueno, fácil, más que nada simple. Igual muy bien Chiche lo que hizo. Chiche me gusta siempre la fantasía de mi mamá. Pero aparte la fantasía está muy bien para lo que hizo, como diciendo, mirá lo bien que yo te trato a vos, lo bien que te están educando. A la otra chica, ¿qué la hacen? La tienen enjaulada. En la casa. Y vos sos libre. Vos saliste de ninguna hora y tal vez a cualquier hora. Sí, no sé si fuera. Sí, no sé. Yo le hubiera tirado una galletita en Belén. No hubiera soportado que mi papá viviera con otra señorita. No vivía con la otra. Me parece que tampoco vivía con la otra. No, ni que me la impusiera para salir. No me acuerdo. Me parece que mi papá vivía siempre con mis abuelos. Y que tenía sus novias, iba cambiando de novias. Me parece. Sí, sí, sí. Nunca vivió con ninguna otra. ¿Quién lo iba a aguantar? Pobre viejo. Y sí me acuerdo que una vez le dijo, yo ya sé cómo te voy a decir. Ahí me ofendí. Yo ya sé cómo te voy a decir a vos, le dijo la chica mono a mi papá. Estábamos los tres sentados atrás. No, no. No, no, no. Y yo, que tenía los pies arriba del asiento, yo dije, yo sé cómo te voy a decir. Y ella inmediatamente dijo, papá. Y él le dijo, perra. Perra. Era chica mono y perra. Y él le dijo, no, pero no me podés decir, papá, porque yo ya tengo mis hijos. Y ella le contestó, pero vos me decís hija a mí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdadame hoy! ¿Por qué no dijiste, acá estoy? No, no, no. Me callé la boca, como hago siempre. Me callé frente a eso. No siempre hago eso, pero a veces en ese momento lo hacía. Era chiquita. Y dije, no voy más. Una pervera. No voy más. Mona y perver. La madre le había dicho. Para escuchar esto no voy más. Y nunca más fui. Qué madre. Porque me digas, vas a venir hoy. No, lo voy a pensar. Anda con tu hija. No, no, no. No, no. Yo tenía las pelotas para hacer eso todavía. Ya para ver. Se va adquiriendo con los años las bolas. Claro. La fuerza. Sí, se adquiere. Pero también eso te hace ser fuerte. Chicos, ¿qué vamos a hacer hoy en día de los enamorados? Mucha mujer. Mucha mujer. Mucha mujer. Mirá que yo diga esto. Desde acá. Para que vos digas eso, vencita. Mucha mujer. ¿Te les puede llevar flores a las feministas, Ingrid? ¿Corona? ¿Te les puede llevar flores a las feministas? No. ¿Te cagan atropadas? Depende de qué feministas. Y depende de qué flores. Y depende de quién te las da. Una corona no queda bien. Si te la da tu jefe, no. No, sí. Depende. Pero está bien. Es una actitud. Es una actitud. Siempre las flores enamoradas. El día del enamorado no es solamente para los que están enamorados each one. Alguno del otro. Eso no lo entiendo. No, es el día del amor, en realidad. Es el día, claro. Es una pelotudez, chicos. Sí, no. Pero está bien. A mí me gusta el día del día de los enamorados. Lo disfruto. Me parece que está bueno enamorarse, que estar así como... Sí, lo que pasa es que tendríamos que saber bien que festejamos cada cosa. No, festejamos cualquier cosa, no es importante. Hace años que festejamos. Es la muerte de Valentino. Sí, eso. No tengo la más puta idea. Alguien me lo separó. Es producto de una tragedia que no recuerdo en el estante. No, los chicos no se dieron cuenta que el día de los Ambalentines. No, que tiene que ver con una tragedia. Porque viste que siempre los días son un homenaje... Algún mártir, algún mártir de San Valentín que murió en la cruz de alguna forma. Sí, engañado por la novia. Oh, bueno, chicos, todo puede... Puede pasar. Atrás de todo, es lo primero del día. Yo ahora no toqué nada, porque viste que me decían, no, tocaste vos, siempre es lo primero que me dicen. Para mí lo que más me jode de San Valentín es que no sea una fiesta que, o sea, emigrantemente una fiesta de comer. Si no es una fiesta de comer, para mí no es una fiesta. Claro, vos te comes todo. Pero vos porque sos una gorda recuperada. Sí, sí. Porque, eh... No, porque... Sí, pero para eso... ¿Gorda recuperada? Bueno, no podés decirlo. Tienes razón. Esa siempre nos dijo, y yo tengo recuerdo... Lo va a tomar a mal, estás ahí de la condena social, ahí nomás... No, porque yo tengo ese recuerdo de vos gordita mirando en Navidad, siendo judía, y no pudiendo disfrutar. Y eso, y es para mí, y ahora que estás en tu plenitud, porque realmente has llegado a un peso que nunca más subiste. Vos no es que engordaste gorda. No, está bien, igual. No, nunca más bajo y en gordo, bajo y en gordo. Oh, no, por eso digo, a ver si me pese la pata. No, 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 no. No, eso que te veo... Ahora, me dijiste gorda judía, pensaste en... Gorda judía recuperada. Gorda judía recuperada. Pero te dije gorda recuperada. Pero lo dije, perdón, perdón. No lo pongan todos juntos. Te dije acá, acá de la condena social, te lo dije, no te lo voy diciendo. Sí, pero dije no lo pongan todos juntos. Y yo dije primero, gorda recuperada. Y después dije, siempre me dije gorda. No, judía que no podía, era gordita. Judía que no, que mirabas con tristeza a la comida. Mirabas con tristeza a la Navidad. Ahora, compás. No, no, por si querías decirme algo más, acá estoy yo. Bueno, después sí. Ay, mi amor, lo que no quiero. Hoy es el día de San Valentín. ¿Qué carajo se festeja hoy? El día de los enamorados. Todos los 14 de febrero, miles de enamorados. Pensé que nosotros venimos de... Y eso que no estamos en Connecticut, ¿no? Eso que no estamos en Connecticut y que no está pensando la hija de Lúdiz. Está pensando que parece que hay que seguirla la novela. Hay que seguirla por eso. Fue tremenda. Hay que seguirla, tremenda. Agasajan a su pareja en el día de Kekupi, del amor, papapá, pipipi. Pero muy pocos saben por qué festeja. Todo surgió en los países anglosajones. Aunque con el paso del tiempo se globalizó y comenzó a festejarse. Sí, dale, dale, dale. Hay varias historias que chocan. Algunas aseguran que se festeja este día porque en los países nórdicos durante estas fechas se emparejan y se aparean los pájaros. Por esto se ve como un peligro de amor y creación. Por un pájaro. Otros la relacionan con una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en Roma se adoraba al dios del amor, Eros, y a quienes los romanos le decían Cupido. En esa época se le hacían ofrendas a este dios para poder encontrar un amor. Eso no está mal. Pero deberían ser Saneros, no San Valentín. Saneros. 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 Saneros Ramasconi. ¿Qué es lo que se llama? Los Saneros. Los Saneros. San Cupido, eventualmente. Otros la relacionan con una fiesta de... Lo que sí se sabe es que comenzó a difundirse en 1840, cuando Esther, estercita, Howland, comenzó a vender a Angloamérica las primeras postales masivas de San Valentín que fueron conocidas como Valentines. ¿Por qué Valentín? No entiendo. En estas parejas aparecían corazones y el personaje más difundido de ese día, Cupido. ¿Pero por qué le dicen Valentín? La fiesta de San Valentín fue declarada alrededor del año 498 por el Papa Gelasio I. ¡Gelasio! ¡Gelasio! ¡Qué lindos nombres que no quedaron! El santo era un médico romano que se hizo sacerdote, que cazaba soldados, aunque esto estaba prohibido por el emperador Claudio, el gótico. ¿Soldados? ¿Qué soldados? Sí, moderno. Que aseguraba que se trataba algo incompatible con la carrera de armas. Por este motivo ordenó que lo decapitaran en el año 270. Ahí está el mártir, ¿ves? Educando al negro, educando al negro. ¿Cómo se llamaba? ¿Valentín? Bueno, no se llamaba Gelasio. ¿Valentín es cualquiera? No se sabe por qué. Claro, ¿cómo hablamos de San Gelasio? Claro, San Gelasio. Estás muy bueno. ¿Verdad que es muy bien lo que estás diciendo? Gracias. Si todo esto termina acogiéndose a alguien, está muy bien. Está muy bien, claro. Por supuesto, con consentimiento de ambas partes, no siempre. Con preservativos. Bueno, no siempre. Hay momentos que no hace falta el preservativo. First date, sí. Si es una fiesta, sí. No sé, es una primera cita. Ah, first date, es una fiesta. No sabemos lo que está haciendo el otro en otro lado. Mejor ponéste, ¿no? Ah, pero no es lo mismo, Roberto. Si es una primera cita hay que tener un poquito más de conciencia, porque se hace todo medio inconsciente y de golpe. Primera cita, un culo, no podés darlo en la primera cita. No, con la cita. Ahora bien, consejos para el Día de San Valentín. Ahora sí, los consejos para el Día de San Valentín. Con altura, primera cita. Vos te tomaste una copa, recién conociste a la otra persona. Viene una persona que dice, qué lindo como me está agarrando. Se da vuelta, te baja. No, decís no. Primera cita, no. Culo, no, culo, no. Salís corriendo al grito de culo, no. Por más que salgas en culo, siempre dignidad. La segunda tenés que seguir corriendo al grito de culo, no. En la segunda, sí. En la segunda puede ser, pero en la segunda puede ser, pero... ¿Qué le das la primera, entonces? Nada. En la primera, un poquito conciencia. ¿Unos besos? Unos besos. Sí. ¿Unas chupadas? No, puede ser, tal cual. Chupada está bien siempre. ¿Qué se puede hacer el día de los enamorados? ¿Qué le podés dejar hacer al otro que no haya hecho? Bueno, cuando hay ya una relación, yo creo que ahí le tenés que decir, pero no con miedo, porque yo a veces pido las cosas y da miedo. Entonces no tenés que, tiene que ser siempre... Pero, atame, por ejemplo. Claro, atame. Que se amemos a alguien más. Sí, siempre consciente y sabiendo cómo es la otra persona. Tenés que conocer mucho al otro. Porque si la otra persona se ahoga, tiene problemas de claustrofobia, no le pongas cosas en la cara. Por más que te guste a vos, no lo insiste, claro, lo encintás o le pones una almohada o le pones una cosa y se te muere. Y así termina el día de San Valentín. Todos los días de San Valentín, ¿te acuerdas que se murió? Se te murió. Espero que el día de San Valentín acordarte de algo feo. Es horrible. Que no se te muera ninguna pared. No, 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 déjalo morir adentro. Cosas lindas, suponente, no jueguen con esas cosas de la vela y todo termina mal. Qué triste, ¿no? Tener que jugar con una vela para calentarse. Está todo bien igual, para calentarse está todo permitido. Está permitido. Pero qué, tanta cosa hay que traer. Vea la valija que traigo. Ay, no puedo más. Y aparte, tenés que rascar la cera que te queda pegada. Eso es lo que me molesta. Una vez me hice la sexy hace muchos años. Y jugué con miel. ¡Oh! Y me puse a rasquetearte con eso. No, no, no. Andá a bañarte. Andá, no, no, imposible. No, 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 todo mal. Y te entra y te agarra hongo. No, 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 no. No, 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 no. La miel es más, seguimos un poquito con los consejos. Así, la miel es más para la orgía. Vos cuando te tiraste miel, si tenés por lo menos cinco personas que te chupen. Ay, bueno, pero habíamos, éramos dos. De dos, una lengua no da para si costa. De dos no se puede. Y tenés que ser con algo, por ejemplo, arriba de esta mesa que tiene cuerina. Claro. Nunca arriba de una sábana. Y una alfombra. Ni una alfombra. ¡Ay, mirate! La perdiste. La pelo del perro. La alfombra. La perdiste. La bañarte antes de mielarse, lo posible. Sí, bueno. Se supone que estamos todos bañados. Chicos, acá no llegaste así, no estamos bañados, ¿eh? Por Dios, se los pido. Qué lindos consejos. Qué lindos consejos. Van a seguir surgiendo a través de la mañana los consejos para el día de San Valentín. ¿Sabes qué? Estuve mirando American Horror Story. De Cult, que no la había visto. Y, si bien no está, no es nada que ver cómo está hecha, pero es como la previa, a ver después, eh... La de O.J. Simpson. No, la de... Ah, me confundí con American Crime Story. No, 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 esta es American Horror Story. Es la última temporada de la que vimos de los payasos, ¿te acordás? Del circo, de Asylum y todo lo demás. Pero vos siempre estás de avanzada. No es de avanzada, es vieja ya. No, es vieja, pero yo ya hasta el... Ah, bueno, no sé, yo la estoy terminando. Claro, estoy viendo, digo, me falta mucho entonces. Siempre falta mucho para todos. Porque oí mucha pavada, ¿qué pasó? Me falta mucho. Y me siento grande para... A mí me pasa con los libros eso. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que me va a quedar por ver, todo lo que me va a quedar por leer, todo lo que me va a quedar... No voy a ir a un montón de lugares, no me voy a coger un montón de gente. Me agarra como una desesperación. No, pero es la ansiedad, es la ansiedad. Por eso, pero hay que dejar, después hay que decir, basta, ya está, es lo que se puede. Bueno, y es como el preliminar, sin estar tan bien actuada, sin ser tan seria, porque esto es más una sátira en sí misma, es como el cuento de la criada, lo que viene después de la criada, toda la temática. ¡Ay, me encantó! Así que estoy muy contenta y la estiro, ¿viste? Cuando tiras el polvo. ¡Ay, que no querés que no querés que termine! Es cuando algo te gusta y no querés que termine. Que no querés que termine y termina buena. Y a su vez te ves mucho, porque a mí me agarra un poquito de, como una adicción de decir, quiero ver una. No, me quiero más, más. Bueno, yo miro una atrás de la otra. Y me voy, nada, me tomo algo, cuando vuelvo, otra, otra. A veces me veo seis. Bueno, somos adictos, Humberto, vos. Claro, mire que se demuestra en todo. En todo, es. A mí me convida Enzo Zapani. Dos galletitas a la mañana a las 11 menos 5 y al día siguiente 11 menos 5 necesito las dos galletitas. ¿Sos el perrito de Pablo? No, porque tengo como una cosa adictiva cualquier cosa. Si, somos un grupo de adictos. Tenemos que, hola, soy Elizabeth, quería decir... Yo, chau, el grupito de hoy. Este grupito de hoy. En la serie yo tengo un problema más grave que usted. A ver, cuéntémonos. Me llamo Ingrid. Hola, Ingrid. Hola, Ingrid. Bueno, sí, yo cuando miro una serie que me gusta mucho y me agarra mucha ansiedad, miro dos, tres capítulos y después miro el final. Lo peor, porque... Es tremendo lo que haces. Ah, sí, lo hago. Ah, pero nunca supe de esto. Es grave. Mediquemos la ya. Ya, ¿dónde está la doctora Pilar Sorda? ¿Dónde está la doctora? Ya hay que medicarla, Ingrid, chicos. ¿Cómo? Y sí, me da mucha ansiedad, quiero saber cómo termina y miro el capítulo final. Ahí me pasa con la lectura. Yo perdí todo el... A ver, a ver. Por eso hay que medicarla. Bueno, pero la lectura a mí también de ansiedad cuando es mucho. La ansiedad como cuando es muy grandote. Al final, al final a ver más o menos si es bueno. Sí, pero es horrible porque el camino es lo más importante. Pero después volvés y leés lo del medio. Pero ya más relajada que ya sabes cómo termina. No, es que no se puede ser así. No se puede. Yo siento que es feo lo que me pasa a mí. A ver, chico, hola, ¿cómo te llamas? Acá feo. Mi nombre es Teresa. ¡Hola, Teresa! ¿Qué tal? Gracias por recibirme. A mí un libro lo empiezo a leer y no me gusta. Me parece una mierda. O sea, me duermo y me embolo y en vez de agarrar otro lo sigo leyendo. Ah, es muy grande. Siento que si no lo leo estoy haciendo mal. Pero te abraz lo que decía Borges, que hay libros que se pueden esperar para uno todo el tiempo que sea. No, yo me obligo a leer. Porque esta es Sumisa. A la Sumisa, encerrémoslo en el altillo. Encerrémoslo en el altillo con varios libros pegados. No, 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 te va a gustar, American Horror Story, que lo tienen a uno encerrado en un altillo, todo con ganchos. Que el novio me falta. Versace. ¿Versace? ¿Soy bajando? Yo tengo todas esas. Versace en Fox. No, no está. Sí, tú lo bajás. Sí, los jueves. ¿Cómo que no? Yo no lo bajo, lo veo en la tele abierta. No, porque en Ondemán y no está. Tele abierta. Capaz que no está en Ondemán, pero... No, tenés que... Si no la buscas en... Yo después te voy a explicar bien porque no lo sé. Chicos, hagamos grupitos para ver cosas lindas, porque no hay tanto cosa linda. Yo estoy buscando todo perversión últimamente. Bueno, está barro. Está bien, Humberto. Porque es en la tele, no es que es en la vida. No es que voy a... No es que estoy buscando en mi propia vida personal y en mi cuerpito. Sublimo mucho. Para eso es el arte. Claro, para eso es el arte. Ahí podemos hablar con vos, pero no sé si adentro del micrófono o fuera del micrófono. Yo también te quiero hablar con el micrófono. Del tema del arte y la sublimación. No, no, que nosotros pasamos de coger al tema del arte y la sublimación. Con una capacidad que realmente por eso somos únicos. 10.38 en la República Argentina. Bienvenidos.